En este video analizaremos el efecto que la deflación podría tener sobre Bitcoin. Durante los últimos años la inflación ha estado en la mente de todos y las predicciones de una inflación desbocada ocurren todos los días. Hemos visto este año una inflación del 5.4% según el índice de precios al consumidor, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la inflación real es mucho más alta. Bitcoin se ha hecho un nombre por sí mismo como reserva de valor y una cobertura contra la inflación, pero la narrativa parece estar cambiando. Los élites saben que la burbuja inflacionaria pondrá en peligro el poder del dólar como moneda de reserva mundial y están hablando de hacer cambios de política para provocar una deflación. Entonces, si la inflación fue buena para Bitcoin, ¿será mala la deflación para Bitcoin? Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad más informada de toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. La inflación ha hecho que el dólar sea menos valioso. De hecho, el dólar ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo desde que se convirtió en una moneda fiduciaria en 1933 cuando Franklin D. Roosevelt quitó al dólar del patrón de oro. Hemos experimentado al mismo tiempo un loco estancamiento salarial que ha estado ocurriendo durante los últimos 40 años y la expulsión de la clase media de la mayor parte de la creación de riquezas. Sin embargo, el valor del dólar aún ni siquiera ha experimentado su mayor caída. Esta llegará muy pronto. Fue asombroso ver a la Reserva Federal imprimir más dinero de lo que jamás ha existido. Todo esto comenzó durante los primeros años de Bitcoin. Este proceso transformó la narrativa de Bitcoin como un efectivo digital a una reserva de valor, frente a la rápida inflación del dólar. Bitcoin ahora es, como lo señala Michael Seeler, la propiedad suprema de la humanidad. Creo que el valor de Bitcoin se encuentra en ser una reserva de valor como oro digital y no en ser una moneda como el dólar digital. Esto haría que todas las criptomonedas fueran más valiosas. Pero, si hubiera un cambio en la naturaleza del dólar a medida que se establece la deflación, ¿significaría eso el fin de Bitcoin y el resto del cripto universo? Si el dólar incrementa en valor, ¿sería Bitcoin menos valioso? Comencemos en forma sencilla. ¿Qué es la deflación? La deflación en una economía ocurre cuando los precios al consumidor disminuyen y el poder adquisitivo del dólar aumenta. Esto puede ser causado por varios factores, como un aumento a la productividad, una disminución de la demanda o una disminución del volumen de crédito en una economía. Si bien eso suena como algo bueno, generalmente conduce a graves recesiones económicas. ¿Y por qué es eso? La mayor parte de la economía mundial funciona como una economía de mercado. Las economías de mercados tienen mercados de valores. El mercado de valores de los Estados Unidos tiene una gran influencia en la salud general de la economía, ya que está vinculado a muchas cosas que tienen valor. No solo acciones, sino fondos mutuos, cuentas de jubilación individual, etc. Cuando una moneda se desinfla o aumenta en valor, mejor es ahorrarlo en lugar de gastarlo. Eso desalentará las inversiones en el mercado de valores y el mercado de valores entrará en una recesión arrastrando al resto de la economía con él. Este es siempre el caso, aunque solamente es una tendencia. Un activo como el oro o Bitcoin es deflacionario y su poder adquisitivo aumenta con el tiempo, debido principalmente a su valor intrínseco y su oferta limitada. Tanto el oro como Bitcoin se vuelven más escasos con el tiempo, en contraste con las cosas baratas como agujas de pino, nuggets de pollo o cables USB que son muy comunes. Si se imprime un billón de dólares en unos pocos meses, los dólares que se tenía antes valen menos después de la impresión. Si el valor del dólar comienza a subir, ¿serán más caras las cosas? Sí y no. Los precios al consumidor bajarán, pero cosas como el crédito se volverán muy caras. Entonces, ¿sería esto el fin de las criptomonedas? ¿Deberíamos entonces apostarlo todo por el dólar? No, porque la deflación comenzará justo cuando el mercado alcista esté terminando a finales de este año. Cuando esto suceda, ya que han estado tomando ganancias a lo largo de esta carrera alcista, estarán configurados para la acumulación en el mercado bajista. Todas las criptomonedas estarán corrigiendo alrededor del 80% desde sus puntos máximos del mercado de los toros y se establecerán en su zona de mercado bajista en esta temporada del próximo año. Bitcoin rondará entre los $14,000 y $18,000. Ethereum podría caer tan bajo como $1,200, pero eso es con el valor actual del dólar. Los precios de todos los activos, no solo de las criptomonedas, se reducirán a medida que el valor del dólar suba, lo que significa que Bitcoin podría bajar aún más. Recuerden que, desde la perspectiva del dólar, las ganancias del mercado alcista aumentarán con el tiempo, lo que les permitirá acumular más criptomonedas de lo que jamás ha sido posible durante el mercado bajista. Piénsalo. El dólar ha estado perdiendo valor durante todas nuestras vidas. Sin embargo, ahora el dólar hará algo que no ha hecho en 40 años, que es ganar valor. Durante el mercado bajista de las criptomonedas, sus dólares del 2018 ahora tendrán más poder adquisitivo. Las cosas se verán sombrias, aterradoras, pero no será nada comparado con el mercado de valores. Eso será un baño de sangre. Toda la deuda barata desaparecerá y el castillo de Naipes se derrumbará. Pero sus carteras estarán sólidas porque tienen un haz en su manga para arrancar la estaca de monedas estables. Su moneda estable de elección, que han estado almacenadas en la plataforma de Celsius ganando intereses de 4, 6 o 12% anual, se acelerará a medida que aumenta el valor del dólar. El mercado bajista expirará perfectamente junto con este período deflacionario. La mayoría de los mercados bajistas criptográficos duran de 2 a 3 años, lo mismo que la mayoría de los ciclos de inflación. Por lo tanto, asegúrese de acumular Bitcoin, Ethereum, Cardano y otras de las 20 monedas principales durante este tiempo. Y en el futuro, cuando los toros regresen para la próxima carrera que será en el 2024, estarás preparado para obtener ganancias transformadoras. Bitcoin romperá los 250 mil dólares, Ethereum podrá alcanzar 40 mil y Cardano empujará por los 30 dólares o más. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartanlo y suscribanse. Sean bendecidos.